hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero el día de hoy se encuentren muy bien mario escobar está fuera de control es uno de los comentarios que dejan algunos internautas luego de conocerse la noticia de que don mario se tatuó el rostro de devani en su brazo la noticia se dio a conocer en el canal que abrieron los padres de devani para mantener informados a todas las personas que están pendientes del caso en el vídeo que dura aproximadamente seis minutos el padre de devani reveló que la decisión la tomó junto a su esposa dolores y que lo pensó por varios días hasta que lo llevó a cabo este procedimiento le tomó aproximadamente 10 horas y agradece a los que hicieron esto una realidad reconoce que aunque es un poco doloroso devani estaría feliz de ver este gesto porque es un homenaje directo a su hija mientras tanto mario escobar y su esposa dolores se han convertido en los representantes de muchas familias mexicanas que han tenido que llorar por la muerte o desaparición de sus hijos o familiares y todo queda impune por la negligencia de las entidades competentes asimismo don mario sigue exigiendo justicia y ejerciendo presión para que se sepa la verdad y al fin haya justicia